Bandera roja en la segunda, aquí está la salida, señor Toribio por fuera saltó en el comando, señor Lara lo busca afuera, adentro Mr. Lara se va a la punta en el segundo puesto rápidamente, avanza Zahara, Zahara adentro está corriendo Mr. Lara por fuera está señor Toribio, en el cuarto lugar está avanzando The Bullet, vienen a los 950, en la punta corre Zahar cuerpo y medio, en el segundo puesto está Mr. Lara, señor Toribio, cuarto avanza allí The Bullet, más atrás está Dr. Thomas, van entrando a los 700, Zahara dos en la buena, Mr. Lara segundo, señor Toribio tercero en el cuarto The Bullet y también avanza el Dr. Thomas en los 550, Zahara en el comando, dos largos en el segundo puesto, está corriendo Mr. Lara The Bullet, aparece en el tercero adentro, entra a los 8400, en la punta Zahar The Bullet, se viene presentando por dentro, ahí está Zahar The Bullet, señor Tomás tercero, en el cuarto Mr. Lara, en los 225, Zahara en el comando, pero ahí The Bullet, lo pasa en claro, 200 metros The Bullet, el Dr. Thomas, viene el segundo, el número 5 The Bullet, cómodo a la victoria, el Dr. Thomas segundo, The Bullet, gana The Bullet, segundo el Dr. Thomas, tercero, Zahara y con Tamaquiatone cerrado, después está llegando I Love Megan, Mr. Lara y último, señor Toribio.